Muchas gracias, Susana. Ya estamos de regreso con la información del pronóstico del tiempo. Me da mucho gusto saludarte a esta hora de la mañana. Observamos la imagen de satélite que nos muestra condiciones de nubosidad hacia el noroeste, occidente, centro, sur, sureste del país. Lugares donde al menos para el día de hoy se mantiene la probabilidad de chubascos, de tormentas eléctricas, aunque cada día de manera más aislada, mientras que para el norte y noreste cielo completamente soleado va a estar dominando. Cabe destacar que esperamos la formación de un sistema de baja presión en el transcurso del fin de semana, así que la probabilidad de lluvia está latente durante viernes, sábado y domingo, especialmente para Tamaulipas, Nuevo León y por supuesto también para el estado de Coahuila. Pasamos ahora al pronóstico para la Ciudad de México. Y es que el día de hoy va a continuar dominando la nubosidad, alta probabilidad de lluvia, de tormentas eléctricas, la temperatura no tiende a incrementar tanto, si acaso llegando a los 23, 24 grados centígrados y así prevalecen estas condiciones y temperaturas similares durante el fin de semana. 40 grados en la Sultana del Norte, mucho calor, cielo completamente soleado el día de hoy. A partir de mañana la nubosidad va en incremento, se abre la probabilidad de lluvia, actividad eléctrica que también esperamos para sábado y domingo. Previo a esas lluvias, las temperaturas igual de calurosas, hasta los 34 o 35 grados centígrados, incluso hasta los 37 para este próximo viernes. En la Perla Tapatía, 27 grados la temperatura máxima el día de hoy. Se va a mantener el cielo medio nublado, camiando nublado ya por la tarde o noche. La probabilidad de chubascos con actividad eléctrica también continúa latente durante las próximas jornadas. Pasamos ahora al pronóstico para el centro del país, donde esperamos condiciones de cielo medio nublado, chubascos, tormentas eléctricas y temperaturas cerca de los 28 grados centígrados, 24 en el área de la escala, mientras que para las costas estaremos alcanzando cerca de los 32 grados, 31 en el área de León. La probabilidad de lluvia también continúa latente para este jueves, por supuesto también para viernes y sábado, 23 la máxima en el área de Puebla. Y las condiciones, temperaturas similares para el área de Toluca, lluvia, actividad eléctrica, especialmente por la tarde o noche, y temperaturas que van a estar alcanzando desde los 19 hasta los 20 grados centígrados, 22 en el área de Pachuca, 12 con 21 para el día de mañana, igual la probabilidad de precipitación continúa latente durante los próximos días. En el noreste del país, previo a la formación de ese sistema de baja presión, las condiciones de cielo soleado van a estar dominando el día de hoy en buena parte del estado de Tamaulipas, valores hasta los 40 grados centígrados, incluso en algunas partes por encima de los 40, especialmente para el estado de Coahuila. La 41 en el área de Monclova, la probabilidad de lluvia de manera ocasional, acompañada de tormentas eléctricas, prevalece solamente para la zona del altiplano, especialmente en Aguascalientes, Zacatecas, y por supuesto también en el área de Durango, 23 grados en Tijuana, mientras que para el área de Ciudad Juárez, esperamos alcanzar valores hasta los 37 o 38 grados centígrados. En la información hasta el momento, me dio mucho gusto saludarlos, regresamos al otro lado del estudio. Susana, por lo pronto que tengan, muy buenos días.